Adolfo Muñiz, alcalde de Puerto Llano y candidato a la Alcaldía por el PSOE, ha negado rotundamente las acusaciones de persecución e investigación presentadas por Miguel Ángel Ruiz. El mayor espionaje que tenemos, además que habéis estado presentes en los últimos actos que hemos estado, no en el de ayer, pero en los anteriores, los miembros del Partido Popular estaban con los teléfonos clavando todas las intervenciones de papá. ¿Eso es espionaje? No lo sé. Yo no he visto a nadie de mi candidatura que estén grabando ningún acto en ningún momento. Vamos a ver si creen que hay alguna cuestión de ese tipo. Si es porque ellos están espiando alguna cosa, pues oye, que lo demuestren. Que demuestren todas las cosas que dicen yo. Eso, vamos, es que me resulta una historia de estas, no sé cómo llamarla, no sé qué palabra emplear, rocambolescas. Nosotros, yo creo que estamos haciendo nuestro trabajo, tenemos una relación estupenda con los funcionarios. De hecho, en el panel de expertos ayer, que ustedes estuvieron todos allí, estaban todo el equipo de funcionarios, concretamente del Departamento de Urbanismo y de Medio Ambiente, que son muchos, ahí acompañando para que además cualquiera pudiera preguntar cualquier cosa. Por favor, no tenemos nada en contra de ningún funcionario. Al contrario, lo que pasa es que si dicen eso, a lo mejor es porque hay alguna cosa que ellos tienen que ocultar con respecto a eso, que quizá pueda ser eso, que ellos han intentado a través de algún funcionario alguna cuestión y hayan tenido dudas de eso, porque los funcionarios tienen un deber de sigilo. Entonces, a lo mejor es que en algún momento han hecho alguna cosa que estaba al límite de la ley y algún funcionario ha dicho, oye, que esto no podemos hacerlo, no lo sé. En fin, yo no quiero entrar en eso. Nosotros tenemos nuestro programa, nuestro planteamiento y yo estoy preocupado de la ciudad.